Hola gente, buenas noches La reflex bíblica de hoy, la segunda Es la resurrección de Cristo Yo lo tengo resumido, lo voy a tratar de resumir No solo largo, como ayer hice bastante largo Pero era bastante tela para cortar, pero bueno En el pasaje, en Mateo 28, del 1 al 10 Yo no lo voy a leer mucho, pero voy a leer un poquito Yo voy a explicar cómo es Dice que pasó el primer día de reposo Al amenazar el primer día de la semana Muy temprano, María Magdalena y la otra María Fueron a visitar el sepulcro Dicen que de pronto, con un gran terremoto Un ángel del Señor movió la piedra El Señor del Cielo Movió la piedra que tapaba la entrada del sepulcro Y se sentó sobre ella Dice que los guardias al ver al ángel O sea, ver la... Que estaba vestido... Acá dice que sus vestidos eran blancos como la nieve Y que era como un relámpago Temblaron de miedo y se quedaron como muertos El ángel les dijo que no temas O sea, que buscan a Jesús El que fue crucificado Y dice, no está aquí Pues está resucitado Entonces les dice Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor Y después les da una orden y les dice Luego vayan pronto y digan a Jesús Que es el resultado de los muertos De hecho, va delante de ustedes a Galilea Y que allí lo iban a ver Y ya se lo he dicho Entonces ellas salen del sepulcro Con temor y mucha alegría Y fueron corriendo a dar la noticia A los discípulos Cuando ellas salen Jesús se les aparece A ellas, se salen del encuentro Y les dice, salve Y ellas se acercaron Y les abrazaron los pies Y los adoraron Dice la ley Después de eso Jesús les dice No teman O sea, no se dan cuenta Que tenían miedo Vayan y den la noticia a mis hermanos Para que vayan a Galilea Allí me vengan Bueno Yo lo voy a resumir Esto No lo voy a hacer tan largo Eh Jesús Para terminar de completar Su obra en la cruz Para Él pagó el precio Sí Pero era necesario Que él resultara Entre los muertos Para poder completar La obra de salvación Y vencer también A la muerte Y a el que tenía El imperio de la muerte Que era el diablo Al vencer A la muerte Él le arrebató al diablo La llave Del reino de la muerte Y del infierno Porque la paga del pecado Es muerte Lo dice la Biblia Romano 6.23 Muerte física Y muerte espiritual Por eso Por eso Y dice Porque la muerte Entró al mundo Por un solo hombre Por Adán Ahí entró en la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Aquí habla de las dos La muerte física Y la muerte espiritual Más que nada La muerte espiritual Y bueno Hasta aquí La breve reflexión La segunda reflexión Muchas gracias Y ahora vamos A la finalización del video Venciones Buena gente Vamos a la frase diaria Y ya Al chiste diario Y terminamos con el video de hoy Y bueno Y retomaremos ya Si Dios quiere El domingo a la tarde Tarde noche más o menos Tarde Tardecita seguramente Bueno Vamos Una casa de un libro Es como una habitación Sin ventana ¿Sabes quién la dijo Esa frase? ¿Vos tenés idea Quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Quién la pudo haber dicho? Ya no tengo Ni una menor idea La dijo Henry Mann ¿Quién es este tipo? Bueno Sí Henry Mann Fue un escritor Alemán Por eso Mann Alemán Digo yo nada Que se destacó Por su novela De temática social Bueno El tipo Hacia temática social Muy bueno Muy bueno Nunca leí las novelas Pero bueno Esa frase es muy linda Vamos al chiste Diario A ver Vamos al chiste Perdone ¿Dónde está la sesión Del libro Sobre el sentido del gusto? Esto pasó En una librería De jardín Y nos preguntaron Ahí ¿Dónde está La librería Esta La bocadita de lectura Bocaditos de lectura Dijeron Perdone ¿Dónde está la sesión De libros Sobre el sentido del gusto? ¿Vos sabés lo que? ¿Dónde está? ¿Vos tenés idea? ¿Vos? 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 No Yo no tengo ni idea Lo siento Pero sobre gustos No hay nada escrito No es muy lindo No es muy lindo el chiste Pero bueno Era el de hoy Bueno Vamos a empezar A finalizar el video Muchísimas gracias A todos los que se suscriben A todos Los invito A que se suscriban Y activen En la capeta Notificaciones Y también Empiecen a comentar Los videos Que tal les gustó Si les gustó No les gustó Hoy Luego Vídeos Tanto el de hoy Y el de ayer Es al de noche Pero el próximo Soledad de día Más o menos Esclareciendo Viste Para que no diga nada Y esto lo otro Porque esto me veo En la cara mía Bueno Gracias gente Que Dios los bendiga Bueno Antes de despedirme Voy a invitarlos Mañana Tenemos reunión Yo los invito Esto es para la gente Que no va ni a una iglesia Que cosa Por ahí Que están viendo el video Los invito Si es de aquí De esta zona De Valle Punillo Que puede ser La Falda Huerta Grande Yardino Casa Grande De Cosquín Bueno No sé Toda esta parte Esta zona Que está muy cercana Aquí A la ciudad De La Falda Que está cercana A la ciudad De La Falda Los invito A la iglesia Comunidad de fe Criado de ofensor felices Que está en Wemes 150 Al lado del hotel Fasa Mañana tenemos reunión General A las 20 horas Va a predicar Un pastor Nicolás Agüero Ahí salía La invitación Después la voy a poner En el YouTube Shorts O cualquier cosita O mañana la subo Bueno Muchas gracias Y bendiciones Que Dios los bendiga Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!